¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos! Me acuerdo con tu dijiste que nunca me olvidaría Pero te faltaba y la pusiste tu mano sobre la silla Y me agarraste cariño ofreciéndome tu amor Y ahora no sé que es un niño que se llama igual que yo Eso sí que sí, que sí lo creo Que no hay como yo cuando lo veneo Comiendo este pariente calle Cuando se paseo a la calle Eso sí que sí, que te están cayendo Me fue a hacer más Y ahora no quiero Y si es que lo más Habrá una fiesta Y nuestro señor Pondré la fiesta La llena de afuera El vino de flor Vamos a la barriga Algo se me agarró Eso sí que sí Y que no es bonito Que como de por mí Le abra el bikinito El vino de flor